bueno miren aquí ya vamos en la pavimentada por esta el río y todo miren la idea es volar por ejemplo esto que este palis canal si le vamos a dar es un hecho vaya aquí vamos a tratar de por lo menos donde se apartan los carros batú la idea así es hacer un poquito vamos a ir a recorrer vamos a recoger una arena en el cruce la vamos a rejuntar porque es un proyecto que tenemos aquí la comunidad correcto vamos 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 a ir del otro unas palas y vamos a recoger la arena para miren todo eso les digo yo cabal a la italia ya ni sirve que es internet miren muchas hay las disculpas del caso que solo comemos sandía pasamos nosotros pero si es cierto es rica la sandía lo que me llega aquí hasta sordo lo deja uno cuando le pitan si son maleducados son maleducados lo que estoy viendo yo que ellos no le miro corvo a esta gente cabal jajaja cabal aquí me aquí es pasar en moto si es algo peligroso aquí son pocos de agua a ese un lado que viene moto a ver tu compadre dale piso dale piso para que compre algo dale piso para que se compre a la hija no viene la hija la hija no te pide todavia le doy mi cariño y amor hay que poquito le das apórense gente ustedes caminan lento es que usted va a morir cometa para culo no hay dolor de mujer es que si fue buen pero yo fíjate no sentí perro en ese viaje no vos no yo si porque venía mojando pero no como mis pobres criaturitas que es cierto estuvo perro no pero es que pero estos bichos cuando comenzó a llover venían felices venían felices cuando ya sintieron los bonitos empiezan a buscarse los tres si miren esta es la arena que les digo miren ve toda la arena se estoy yendo esta arena fuera bueno para que se diera a llover ahora se la va a llevar y es un buen poco mira aquí es donde se llevaba bastante mira mister aquí es donde se llevaba bastante porque por aquí estaba entonces la vamos a apartar esta la vamos a echar por allá y por qué no le pusieron aquí piedra o bloc aquí en orilla con piedra que se le hubiera puesto alrededor no es que es que mira pues aquí estaba estaba que no había grabo aquí y no dejaba pasar esto entonces vamos a por lo menos vamos a salvar este poquito la vamos a echar por allá y para que no se siga toda la arena está lavando para arriba si todo entonces vamos a vamos a arreglarla que lindo se mira gracias si como por las andillas es que es por las andillas si es cierto no pero si se está lavando bastante si peluda 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 va que ahí están las palas vamos a recoger la arena para acá entonces le ponemos piedra activa ajá la idea es esa no esta arena si la vamos a echar por allá ajá ajá tyler 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 ¿qué es esta ya no es lo que la recogieron? deja pegarle al chucho tuntún maña de pegarle a los chuchos este ya no lo recogimos ya o bien no este ya no eso si lo vamos a hacer vamos a traer las palas vamos a traerlas pues tal vez está despierto el oro o bueno que no después vamos a traerlas ahorita comamos sandillas este huevo buena onda siempre no trae sandillas si y chau vamos a comprar pocos cosas a los chuchos a los chuchos están regalando pocos cosas en la iglesia mira están regalando pocos vallas están regalando a la vieja tanto no es como pues si chiquito vamos pues hagamos la cabuda hagamos 5 dólares acá dunia aquí anda un dólar yo también le quiere dar al piso aquí anda un dólar mira yo a tuntún le acabo de dar 3 dólares a ver cuánto da no es que yo creo que los chuchos alaynados queremos 3 dólares que no hombre no le dije para qué le dijiste pues quieta prieta si ya vi que ahí está hoy no anda pisto yo vaya dije no pónganlo a comerse a vos pones uno de estos 2 dólares Samuel compadrido chulo le prestan un dólar acertan acertan saldillas genial me lo voy a prestar acertan todo allá acertan esta botella la tatuaje fátima esas cosas después de que usan la tatuaje mira fíjate que yo ayer me di cuenta de algo fíjate que que sabes antes de que digas todo yo le mandé un mensaje a la fátima porque si me dio lástima que hubiera pollito comprado de mirado en un estado que había puesto así si todos jugaditos mira los pobres y le digo yo aunque sea un cafecito no me dijo ya empezamos a hablar del tema él me lo regaló a mi si y de ahí le dijo imagínate le dijo como lo tratas vos y el bolo siempre está para vos ahí dispuesto le dije yo es que ayer bueno creo que chica fluya lo contó pero ayer fuimos a traer las cuadras de este bicho y ya nos hemos pegado una bañada no lo que yo les quiero decir es esto que que como es la tarea la gente o de buena onda fíjate que nosotros llegamos ahí enfrente del bolo y nos parqueamos porque este no se miraba la de tanta lluvia y entonces la mamá de él rapidito miren pero rapidito nos va a poner café solo llegamos la mamá del bolo la martita y mira nos pegamos ahí y ya nos veníamos y de repente venía el bolo con un montón de café entonces lo tomamos para allá nos venimos ya relajaditos y este mi mami la Roxana porque andaba mi mami y coja y mira compré y me puse el dólar para puse la familia y me puse la familia y me puse la familia y me la robé y me la robé y alguien robó pero bien ay está dando quito pues no traje la cartera bien yo 3 pesos que quede que me dio este por qué y la Fátima que la papá de ella de esta calle no tienen nada no se dame de dólar que nos le han dicho bien no se entiendes bien hacen algo en la semana y me lo vienen a comprar muchas que barbaridad van a decir que son los 4 yo ya di camarada 1.50 pude 4.50 este es el de mi este es el de Darkwee y el mío no no frieguen este es el mío de la Fátima no frieguen vaya ayúte al mío de la Fátima vaya ayúte al mío de la Fátima que tacañes muchachas que brutal vengan 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 si fíjate no voy a buscar aquí vaya quien vaya a traer las pupusas donde viejo si hay más vaya entonces nosotros vamos a echarnos refrigerios y fuera de cámaras y vamos a ir a traer las palas y vamos a empezar a trabajar así que miren aquí estos bichos tienen unas solas aeregonzas estos bichos así son aquí voy a poner yo para la para la secre para ricky para mi para Wento ya me aburriste quiero que lo hacemos con otro video